Hola, volvemos aquí a Kenshi. Decidí venir con Paste a los enjambres, a la aldea del enjambre, a ver si podemos encontrar alguna prótesis para nuestro querido amigo Soto y que pueda volver a funcionar correctamente. Vine con algunas placas de hierro, a ver si se las puedo vender, así que vamos a hablarle a él. Enséñame lo que tienes y te vendo esto. ¿Cuánto nos quedó el dinero? Yo creo que nos alcanza con esos 2000 a comprar algo para alguna pierna, pero este no vende esas prótesis. Vamos a buscar aquí. Esta es la tienda del enjambre de prótesis. ¡Corre pequeño! ¿Por qué no puedo ver lo que hay dentro? ¡Humano! ¡Véndeme! ¡Véndeme lo que tengas! Necesito... No, no necesito reparaciones. Estas son piernas un tanto cutrecillas, pero para lo que somos ahora, creo que no es gran diferencia. Pierna izquierda, lo único que necesitamos es una pierna izquierda para que nuestro querido amigo Soto vuelva a caminar. Así que voy a comprarle, no sé, una de mala calidad tal vez. Le quita sigilo carrera y nadar, pero pues eso no nos importa ahora. Lo que nos importa es que él pueda volver a caminar y ya. Entonces, comprémosle una... Es decir, una izquierda, ¿no? Izquierda de mala calidad, que es como la más barata para no gastar demasiado dinero porque estamos escasos de él. ¡Muy escaso! He estado un rato con... con ellos sacando recursos y cosas, pero la verdad es que se demora bastante. No se me ocurre otra manera de conseguir dinero, así como un poco más fácil. Podría ir con ellos a alguna de las zonas que hay por acá, estas islas, por ejemplo. Por aquí deben haber reliquias y cosas, ruinas ancestrales, las cuales tienen cosas que valen seis mil, diez mil, tres mil, y nos podría... nos podría venir bastante bien en este momento para poder avanzar, reclutar más gente y, obviamente, hacer cultivos e investigaciones. También estuve investigando algunas cosas para poder llegar al nivel tecnológico dos, pero necesito seis libros, no los tenemos. Vamos a ver si este señor, o este... Sí, este señor, digamos, de señor, nos vende algunos libros. Y si es del caso, también un poco de comida. Eh... ¿Cuántos peces nos podrá alcanzar? Unos que no sean tan caros. El gran pez rey de las dos especies conocidas de peces en el mundo. Dos especies conocidas, no. Yo veo que hay más especies, no me engañen, no me engañen. Doscientos setenta y uno, trescientos... No nos alcanza ni para un solo pez, no puedo creerlo. Eh... pues... Si no me alcanza para más, voy a volver y le voy a poner la pierna a nuestro querido amigo Soto. Bueno, ya estamos llegando aquí al... Llegamos aquí a la base y nuestro querido amigo Soto está en el suelo pidiendo ayuda. Señor Soto, ven para acá. O yo voy para allá, no vengas. Te voy a dar una pierna fea, pero... Cuando avancemos más en el juego te la cambio por una de excelente calidad. Pero mientras tanto, ponte este que no es tan bonito, pero al menos podrás caminar. Y podrás volver. Volver al trabajo. Está muy lento. No sé por qué... Tal vez porque eso le quita carrera. Ah... Carga ingrávido. Menos setenta y cuatro por ciento robótica. Carga, ahí está. Cincuenta y ocho por ciento. Es porque la pierna le... Para eso... Para... Su fortaleza es bastante pesada. Pesa cinco kilogramos. Bueno, no exageremos. Aunque bueno, también cuenta lo que pese la ropa y las armas. Por ejemplo, esta arma cuatro kilogramos. Esta... Cero kilogramos. Oh. Bueno, el casco sí pesa cuatro. Esto cuatro. Esto dos. Y pues los otros cinco que pesa esto, pues ahí le... Le sube un poco los kilos. Pero... Lo mejor es cuando... Cuando cargan sobrepeso porque van ganando fortaleza. Pues la fortaleza les va aumentando también... Eh... Todas las capacidades físicas. Como es el daño y... La... La... Los kilos que puede llevar mientras camina. Debemos formar... ¿Qué? Debemos informar al inquisidor Zeta. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Paladín. Es una orden. Ríndete. El mal no tiene cabida aquí. Es una orden. ¡Oscuro! Un... Esqueleto. Esqueleto. Es aquí en el campo. Bienaventurado. La oscuridad será purgada por la luz de Okran. Debemos informar al inquisidor Zeta. Ay... Carajo. Será por la... Pierna que le puse. Pero no es una pierna esquelética. Es un... Una prótesis normal y corriente. Maldita sea. Ay... Carajo. Nos van a venir a... Pegar los inquisidores. Eso no me gusta. Lo que podemos hacer... Debemos informar al inquisidor. Con... A ver... Soto... Tú también... Si no estás haciendo nada ahí... Puedes venir a la refrigerería de hierro. Y... Podemos... Colocar... Algunos muros que también los investigué. Así que podemos aprovechar... Una muralla defensiva con... Lo poco que tengamos. A ver... Las flechas hacia afuera. Eso quiere decir... De dónde van a venir. Dónde es afuera y... Dónde es adentro. Así que... Vamos a ponerlo de esta manera. Ok... Delimité la zona. Mientras esto... Están diciendo que van a ir a la capital... A avisarle al inquisidor. Así que... Pues... Obviamente nos van a venir a atacar. Sí o sí. Porque tenemos esa pierna... Normal y corriente. ¿Quién entiende a los malditos... Paladines? Pero bueno... Delimité la zona. Esta zona la quiero dejar así delgada. No me importa tanto. Porque aquí no quiero construir. Lo que quiero construir es en esta parte de acá. Ya que yo creo que... El río... Nos podría afectar un poco. Así que... Ah... Esperen un momento. Bueno, si es del caso... Esto lo agrandamos. Ahora me acuerdo que yo aquí... Quería poner la granja, ¿no? Eh... Bueno, podemos... Quitar esto. Quita, quita, quita... Quitarlo... Bueno, eso no lo he quitado. Ponlo acá... Y delimita un poco más... Esto hacia acá... Y... Ciérralo allá. Muy bien. Y esto lo quitamos. Perfecto. Entonces ahí va a ir lo que es la granja. Podría poner alguna chocita como estas para... Como... No sé... Poner la cama del... Del campesino ahí. Una o dos camas. Y por acá... Yo creo que vendría siendo ya... Lo que sí... Lo que es... Prácticamente toda la ciudad. En alguna parte el bar... En alguna otra... La herrería... Y cosas así. Aquí en la puerta... Esta es la puerta... Hice como... Una especie de cuello de botella... Para que cuando nos vayan a atacar... Entren por acá... Y cuando tengamos torretas... O ballestas montadas... Podemos atacar directamente... Cuando estén atacando acá la puerta... Pues... De acá o de este lado... Estarán atacando hacia... Los que estén pegándole a la puerta... Para poderla abrir... Y los que estén acá... Dispararán a los que vienen... Por el cuello de botella... Vamos a ver si esto funciona... Vamos a darle confirmar... Y obviamente esto va a tardar mucho... Porque... Requiere bastantes... Bastantes materiales de construcción... Tú pequeño... Tú eres el ingeniero aquí... Constrúyeme todo esto... Porque tú eres el... Constructor... Tú cuando yo te contraté dijiste que construías... Ahí está... 51 de construcción... Así que hazlo por favor... Y bien hecho... No quiero... Que nada se caiga... Estamos a punto de... De ser víctimas de... Los queridos... Inquisidores... Estás muy alejado... Ve... Coge... Todo esto... Y ahora sí... Ve para allá... Y construyelo... Perfecto... Lo que hará... Ellos... Automáticamente... Cuando uno les da la orden... De hacer algo... Una... Un trabajo fijo... Entonces... Ellos van a coger automáticamente... Lo que necesiten... Si hay... Si no hay... Pues... Se quedarán ahí... Hasta que haya... El material... Entonces... Lo cogen... Pero no... Cogen... Para construirlo todo... Sino que cogen... Un poquito... Y luego... Vuelven allá... Cogen otro poquito... Vuelven y construyen... Y así se la pasan... Entonces yo a veces prefiero... Ponerles todo el material de construcción que haya... Y... Y continuar con lo que están haciendo... Para que lo hagan un poquillo... Más rápido... Vamos a acelerar un poco el tiempo... Para que vean... Cómo se construye... Esa... Fea puerta... Pero bueno... De algo nos servirá... Nos servirá... Para detener a los paladines... Aunque no demasiado... Porque ellos son... Muy fuertes... Y... Yo creo... Espero... Espero que no suceda... Que ninguno de nosotros... Muramos aquí... Porque esto no sería nada bueno... Ya de por sí me ha costado... Conseguir estos... Eh... Contratar estas personas... Porque de hecho no sé por qué... No hay... Tantas personas como habían antes... Me acuerdo que en los primeros capítulos... Había cantidades de gente en todos los bares... Y ahora... Trato de buscar uno y no... Y no salen... No salen... Me parece una desgracia muy infinita... Al parecer... El inquisitorium... El inquisitorium... Ha recibido informes... Sobre bestias impías... Habitando este lugar... Eh... ¿Qué clase de informantes tienen ustedes? Ustedes deberían contratar mejores... Mensajeros... Los de tu clase no pueden permanecer aquí... Oscuros... Pero solamente es una pierna... Es una pata de palo... Maldita sea... No tengo ningún esqueleto... Maldita sea el poder de Okran... Que guía mi espada... Por la presente... Acabo con los parásitos abominables... Que han invadido nuestro bendito dominio... Eh... Yo creo que está más bien maldito... Ustedes son los demonios... Paladinos... ¿Por qué le dicen paladinos? Son paladines... Con E... Destrozadlos... No... Pero ¿Por qué me pasan estas cosas? Y allá van... ¡A la carga! Ojalá yo fuera tan fuertes... O más fuertes que ellos... Así sufrirían el castigo de... Eh... ¿Cómo se llamaba el otro dios? No me acuerdo... Pero... Bueno... Maestro... Ven aquí... Y Soto... Soto es el que va a sufrir... Tú quítate esto... Y... Tíralo al suelo... Tíralo... No quiero que pelees sobrecargado... Y... ¿Por qué estás en sigilo? Quítate el sigilo y... Y ve por ellos... ¡Ve por ellos pequeño! Aquí lo tienes enfrente... ¡Pégale! ¡Ay no! Bueno... Ahí va el primer golpe... Esto no se ve nada bien... Ya cayó Soto... Obviamente... Es por quien venían... Bardo también... ¡Maestro! ¡Ay no! ¡Maestro! ¡Las piernas de maestro! ¡Guau! 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 Brazo izquierdo... El brazo izquierdo... ¡Por favor! ¡No le peguen al brazo izquierdo! ¡Ay dioses! ¡Adiós! Al suelo... Bueno... El asalto sagrado ha... Terminado... Soto quédate en el suelo... Tiene... Tú no era el que tenía botequín... Es Bardo... Paste... 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 Debería tener uno... Pero yo creo que está en la mochila... Soto... Soto... ¿Cómo estás? En la... Inquisidores... El sigilo... El sigilo no valdría... Porque la pierna le quita mucho sigilo... ¿Con quién están peleando aquí? Ah... Hay que pisar... ¿Un sirviente? Si es un sirviente... Malditos degenerados... Son unos degenerados... Ustedes actúan... En base al demonio... No a... A su dios... A menos de que su dios sea un demonio... No, no, no... Vuelvan, no vuelvan... No sean así... No sean imbéciles... Cierren las puertas... El fin del mundo... Los esqueletos vienen a por nosotros... El fin del mundo es que ustedes vienen por nosotros... Ay, carajo... Bueno, vamos a cerrar esta puerta... Bueno, ya está cerrada, ¿no? Esperemos a ver que pase... Se despierte... Y justo hasta el muerto... No te levantes... ¿Dónde está Bardo? Puedes ir en sigilo... A... Comerciar... Comercia con él... Comercia con su muerte... ¡Maldita sea! Ve para allá... No te mueves a trabajar... No seas imbécil... Listo... Ahora, cúrate... ¿Y quién está mal? Soto... Obviamente... Como siempre... Y maestro... Maestro... Se le estaban cayendo las piernas... A pedazos... Eh... Ven, 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 ven... Ven aquí... Pazte... Pazte... No te hagas el muerto... Ven, sigilo... Abramos esta puerta... Y ve por la mochila de madera... Ve... Ve por ella... ¡Ve por ella, pequeña o no! Se habrá acabado el botiquín... Se acabó el botiquín... ¿Cómo quedó maestro? Horrible... Se va a morir... Se le va a caer el brazo... Eh... Primeros auxilios... Ve por él, ve por él, ve por él... Sigilo... Ay... No, no va a alcanzar... Sí, sí alcanzó... Vale... Y el brazo derecho... Y la pierna... Ay... Quiero que alcance... Necesitamos que alcance... Bueno... En cuanto a maestro... Se alcanzó... Ahora cúrate tú... No alcanzó... Ay... Dios... ¿Ahora qué hago? A ver... Injusto... Yo creo... Levántate... 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 Comercia con... Paste... Comercia... No tengo un botiquín... Sí... Ya lo sé pequeño... No tienes un botiquín... Comercia con él... Llévate esto... Y... Eh... ¿Qué podemos hacer? Bardo está muy mal... Bueno... Ven aquí a colina... Burbujo... Ay carajo... Vas súper lento... Llegué aquí... Llegué aquí... Ahorita... Y... Me cerraron la puerta... En la cara... Maldita sea... Ustedes no tienen... No tienen cansancio... Se la pasan peleando... Se la pasan peleando... De aquí para allá... Pero... Yo creo que esto es bueno para mí... Ven para acá... Pequeño y justo... Y robale... Su cuero... Róbaselo... Eh... Creo que ya no lo va a necesitar... En la otra vida... Si se lo robas... Así que... Eh... No hay problema... Quítale... El cuero... Quítaselo... Hay guardado automático... Por favor... Déjame... Déjame moverme... Un poquito más de dinero... Para nosotros... Gracias a los paladines... Pero también estamos gastando dinero... Gracias a los paladines... ¿Cuánto cuesta? Esto ni siquiera tiene valor... Bueno... Lo va a llevar igual... La verdad es que el cuero... Si tiene valor... Vamos a ver... ¿Cuánto cuesta el cuero? Si... Si... Esto si vale la pena... Esto si vale la pena... Por acá están peleando con más... Este... Este está inconsciente... Ven acá... De allá... Pequeño... Y... Aste con su piel... Muy bien... Muy bien... Perfecto... Ahora... Donde me había encerrado la puerta en la cara... Ya está abierto... Muchas gracias... Gracias... Lo mal es que... Soto va peor... Vardo va peor... También... Y pues... Paste... También porque... Se le está cayendo el brazo izquierdo... Ya lo tiene muy mal... Eh... Espero llegar... Espero llegar con los botiquines... Señor... Señor injusto... Yo no sé cómo va a ser... Pero tienen que curarlos a todos... Ah... Carajo... Este no vende botiquines... ¿Quién era el que vendía botiquines? Díganme que venden botiquines... Vamos a ver si por aquí... Corre pequeño injusto... Corre... Sálvalos a todos... Sé un héroe... A ver... Habla con él... No... Pero no debes toda la vuelta... No seas así... Eh... Botiquín... Llévate... A... Los... Cinco... Sí, llévate los cinco... Los vamos a necesitar... Yo sé que sí... Mmm... Aún nos queda... Buen dinero... Podemos... Comprar comida... Tal vez... Necesito una cocina... Esto de estar comprando comida... No me... No me... No me va muy bien... Que digamos... Ah... Esto lo podré cocinar... Yo creo que no... Esto solamente lo... Lo pueden comer los... 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 Las avispas... La raza avispa... No... Compremos todavía nada... Corre pequeño... Sálvalos... Bardo está muerto... Se nos murió... Bardo... No... Nuestro pequeño Bardo... Esto no está bien... Esto no está bien... No... No...